Llegó el primer avance del capítulo 60 de la telenovela turca Gergay protagonizada por Ebru Sajin y Akin Akinosu. Miran le dice a Reyyan, mientras te miro se me quita el aire. Mientras te miro nunca quiero cerrar mis ojos. Reyyan sonríe muy felizmente y responde, entonces no los cierres. Miran la lleva en sus brazos. Tras en la cocina se ponen a cocinar juntos. Reyyan lo besa el nariz de Miran. Dilsa empuja a Reyyan hacia el pared y levanta la mano para dar una cachetada a Reyyan. Miran llega de repente y gritando mamá agarra su mano. Miran y Reyyan se miran sorprendidos y preocupación. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.